Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana. Muy buenas y yo, ¿cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato panza arriba? Bienvenidos al resumen del parche 9.18, ya sabéis, aquí en vuestra casa, los bosqueos más rápidos de lo este, donde os enteráis antes y mejor de todas las cositas. Parche, ya sabéis, un parche medianito que tendremos el próximo miércoles a primera hora de la mañana. Este vídeo, por cierto, está patrocinado por la Liga Universitaria Latinoamérica de la LVP. Esta liga, en colaboración con los World University Cyber Games, tiene dos clasificatorios. Un clasificatorio que ya se está disputando y otro que tenéis como fecha límite para escribiros hasta el 13 de septiembre, ¿vale? ¿Qué tenéis que hacer para escribiros? Simplemente, pues, estar cursando una carrera universitaria y, ojito, que la recompensa no es moco de pavo. Los mejores ocho equipos, el mejor equipo de cada región, se enfrentarán en los play-offs. Después de eso, pues, el ganador se llevará ese viaje para competir en la final de China. Sí, si queréis conocer mundos, si queréis también probaos en la competición, pues, ya sabéis, tenéis toda la información al detalle en el link que os dejo ahí en la descripción. Y, de verdad, me alegraría muchísimo ver a uno de vosotros, ver ahí a un gato con los arriba, pues, representando a toda Latinoamérica en esa final universitaria internacional. Os digo, mucha suerte y ahora vamos para adentro con el parchecito. En este parche, presidido, por cierto, por las skins Star Guardian, ya sabéis, a Zoe que corrompió a Shaya y a Rakan, además de Nico que consiguió evitarlo y sigue buscando a su antiguo equipo y, además, buscando esa redención de los dos enamorados. Shaya y Rakan, skin legendaria, la otra de 1350 Riot Points, con esa ampliación del universo de la Star Guardian, que, la verdad, está muy, 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 muy chulo, en mi opinión. Y, como muchos jugadores hemos dicho, ojalá en un futuro tener también las versiones luminosas tanto de Shaya como de Rakan y quién sabe si de Zoe, porque la historia con ella no está clara del todo. Hablando de buffos y nerfeos, pues, destacan nerfeos para Atrox, Sakali, Kaisa, Nunu y Shaya, buffos para Annie, Aurelion, Kaylin, Echo, Evelyn, Jean, Kay, Lissin, Miss Fortune, Teemo, Warwick y Zoe, mientras que el buffo de Riven y Bain lo van a posponer, porque no saben si lo van a hacer al final para el próximo parche, y Sylas, pues, un nerfeo y tres cuartos de lo mismo, ¿vale? Todavía van a aguantarlo. Hablando de otras cositas que tenemos en este parche, pues, bueno, tenemos los correspondientes iconos, que son, con todo este lanzamiento de la Star Guardian, también tenemos unas nuevas cajitas, que, vamos, básicamente es de tener ese evento, y el Chroma LPP, que será para Zoe, ¿vale? Así que, en cuanto me lo den, pues, ya sabéis que tendremos aquí sorteitos, tendremos concursos, que, por cierto, además de decirme qué opináis acerca del parche, pues, decidme también por los comentarios qué os gustaría de los sorteos, que he leído bastante buena idea de vosotros, pero siempre más y más son más que bienvenidas. Comenzando ya, como digo, por estos cambios. ¿Qué es lo que tenemos? Pues bien, en primer lugar, tenemos el cambio para Atro, el pobrecito que le empiezan a pegar fuerte. La pasiva ahora cura un 25% contra Minions, y la velocidad de movimiento de la R se ve reducida. Creo que este cambio a la pasiva es un cambio súper positivo, y que, de hecho, deberían haber implementado antes de quitarle la antigua ulti a Atro, antes de quitarle ese revivir de la ulti. Con esto va a tener mucho menos sustain, va a ser más fácil echarlo de línea, y va a tener que ir a directamente pegarse con el campeón enemigo, si de verdad quiere aguantar con garantía en la lane. De verdad, este cambio me parece súper, súper bueno para el campeón, ¿vale? Después seguimos con otra conocida de nerfeo. Akali, estos dos campeones, lo están nerfeando mucho, ya sabéis, porque en manos de profesionales son la leche. O sea, son simple y llanamente letales. Ahora, la primera R no tiene ese mini stun de medio segundo, que muchas veces era súper útil para escapar, y la segunda R, pues ahora se ha reducido el daño máximo. Además, el cooldown de esta habilidad se va a ver incrementado. Como digo, Akali lo que están buscando, pues cada pasada que le van dando a la campeona, nerfeito, nerfeito, se sigue jugando un juego profesional, nerfeo, 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 nerfeo. A partir del parche 9.20, es decir, este parche que entrará en el servidor PB este martes será el 9.19, el parche del mundial, veremos muchas cosas interesantes, pero en el parche de después, en el que además veremos los mini rewards de Garen y Shako, pues ya sí que podremos ver algunos buffos extra orientados solo Q para Akali y Atrox, ¿vale? Así que mucho ojito. Después, seguimos con Annie. Annie que va a tener un cambio en el escudo. Ahora el escudo te va a aportar la E, menos reducción de daño, va a tener un cooldown ligeramente superior, pero a cambio te va a dar velocidad de movimiento, que escala con el nivel que decae a lo largo de un segundo y medio. ¿Qué es lo que pasa? Para la Annie que se mete en el fragor de la batalla, quizá esto pueda parecer, ay, es que aguanto menos, vale. Pero es que en realidad, esta herramienta que tendremos ahora con el escudo para escapar de canqueo, la movilidad adicional que le dan a Annie, de la misma forma que hicieron, haciendo que la W Dorelion también le dice velocidad de movimiento, me parece muy acertada. Este enfoque de una habilidad de un campeón que es completamente inmóvil, hacer que te dé velocidad de movimiento durante un pequeño instante, creo que es súper, súper adecuado por parte de Riot, ya que permite que los campeones poco móviles, pues tengan ahí una paza para escapar de canqueo y no se vuelvan completamente inútiles a partir de cierto elo. Obviamente Annie va a ser mucho más efectiva, igualmente, como siempre lo ha sido en elos más bajos, pero esto le debería dar un poquito más de herramienta para hacer algo cuando el janger enemigo se pone demasiado pesado y también para esquivar por ahí algunas habilidades y hacer más play con Annie. Ojito, que está muy curiosa. Después, seguimos con Aurelion, que después de este mini reward, pues verá cómo su vida base aumenta. Vieron que había un descenso en el win rate del campeón, también debido a que muchos OTPs tuvieron que reaprenderlo. Aurelion, ¿qué hay de estos dos campeones? Ahora hablaremos de ellas. Pues tienen eso de que tienen una base de OTP muy fuerte, pero no es que lo jueguen muchísimos jugadores. Se ha ampliado un poquito la base de jugadores con estos mini rewards y este pequeño puntito de vida, pues para ayudar a que el campeón se juegue mejor. No creo que lo desbalancee ni mucho menos, ¿vale? O sea, simplemente una ayudita. Darle un poquito de ruedines en la bicicleta y ya si la gente después lo juega mejor, en futuros parches se preocuparán. Después seguimos con Kaylin, que tendrá lo mejor que le puede pasar a una Kaylin. Simplemente un poquito más de A de base. Cambio muy sencillo, pero como digo, muy útil ya que esta campeona que se basa en abusar del rango, va a poder a dar mucha caña. Especialmente si tenéis en mente una estrategia un poquito de chis con esa Kaylin letalidad, podéis divertiros bastante. De todas formas, sí que lo que debería hacer Kaylin es centrarse como una campeona que podría castigar especialmente a ciertos AD Carry de rango corto y tener un poquito más de potencia en ese aspecto. Pero no debería, en teoría, ser una locura del parche, ¿vale? Después tenemos a El Ecologista. ¿Qué es lo que hace? Pues básicamente economiza el coste de mana de su W y también ecoptimiza el stun de la misma. Es decir, va a stunear más tiempo. Con esto, pues como esté viendo, Eko le están dando mucho amor últimamente. Pla, 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 bufo, 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 bufo. Y yo creo que el plan de Riot es simplemente ver si a lo largo de este próximo parche se queda estable o en qué posición se queda para intentar que se juegue algo en los mundiales. Ya que al fin y al cabo, a ver, es un campeón que bien jugado es a ultimaze combinadas con W, cómo se mueve, puede dar mucho juego y ser precioso. Buenas manos. Parece que lo están ahí como metiendo un poquito con calzador. Sí, sé que se puede sentir así. Pero personalmente me parece que es un campeón muy guay, que estaría guay ver en el mundial. Después seguimos con Evelyn. La mala perra, ¿qué es lo que tiene? Pues básicamente el multiplicador de daño de la ultimate contra objetivos con poca vida se incrementa más, haciendo que las ejecuciones sean muchísimo más probables. Evelyn tenía un nicho de jugadores que la jugaban súper bien, en los más altos se juega muy bien la campeona y le estuvieron metiendo pla, 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 nerfeitos pequeños por todos lados y a base de eso, pues se ha socavado. Otros junglers poco a poco han ido tomando su posición y subiendo en la escala de win ratio. Así que por esto le dan un poquito de ayuda para que vuelva a estar ahí entre las campeonas que mejor éxito tienen en esta posición. Después seguimos con Jin, que tiene un buffo sublime de un poquito de AD extra. Otro campeón que está ok. O sea, no está mal Jin, pero sí que es cierto que no hemos visto muchos Jin en competitivo últimamente, no es que sea el AD carry con Magwing Rate del momento y lo he dicho, un poquito de ayuda para que se pueda poner al nivel de los que más caña están dando actualmente. Después seguimos con el nerfeo a Kaisa, que reducirá la velocidad de ataque de su E, tanto orientada a que no haya tantas Kaisas liándola por la botlane, como también esta Kaisa jungla, que está dando muchos problemas. Una campeona que de verdad en esta posición que puede parecer algo extraña para ella, se desenvuelve súper, súper, súper bien. O sea, es un espectáculo si lo haces muy bien con esta campeona y después te aporta eso de tener un AD carry que escala muchísimo a raíz de esta posición de jungla, abriendo una diversidad estratégica enorme. Me parece que, bueno, este nerfeo, teniendo en cuenta que Kaisa está fuertecilla, no debería tampoco quitarla del todo, simplemente reducir su escalado en late game y algunos un poquito en mid, de forma más o menos graciosa, pero no brutal. Después seguimos con Kale. ¿Qué van a hacer con Kale? Pues darle un buffo simple, haciendo que el daño pasivo de la E se vea incrementado. ¿Con esto qué es lo que veremos? Pues lo que veremos es lo mismo que Aurelion, un poquito de ruedines para que la gente se adapte a este mini reward. Seguimos con Louisine. En el caso de Louisine, pues tendremos una pequeña corrección a la vida y en la de bases, que debería ser prácticamente imperceptible, y una mejora del daño de la R, que en algunas situaciones va a ser la diferencia entre que el objetivo se te vaya a nadar de vida o que el objetivo consiga llevártelo por delante. Tened en cuenta además que si le tiras a alguien Q, R, Q y lo persigues con ese daño que hace en función de la vida que le falta al enemigo, esto se puede hacer notar más todavía, porque al faltarle más vida hay más incremento del porcentaje, en definitiva todo va sumando. Creo que si consiguen poner a Louisine en un estado en el que sea más tocho en el competitivo y veamos bastantes Louisine en los mundiales, los ojos de todos lo agradecerán. Campeones como Louisine, Thresh, son muy bonitos de ver en manos de jugadores profesionales de altísimo nivel. Y la verdad, estaría muy chulo. No extraería, como estáis viendo, que todos los cambios están muy orientados al competitivo, también a buscar algo de espectacularidad en los mundiales. Por eso campeones que limpian muy bien, pues no estamos viendo tanto. Fijaos, muy, muy, muy bien en eso. Después, en el caso de Miss Fortune, ¿qué es lo que tenemos? Pues simplemente el slow de la E se incrementa en los primeros niveles. Esto es darle una mini ayuda, ¿vale? O sea, Miss Fortune no es de las AD Carry más fuertes, no se quieren tampoco pasar de madre, vaya que las Miss Fortune Support se vuelvan un poquito locas, vaya que vean ahí una forma de abusar a la campeona, porque si es cierto que cuando está fuerte se le abusa con letalidad y puede dar súper buenos resultados, así que simplemente un poquito más de control para facilitar ese pokeo por parte de ella y su compañero de línea, además de la escapada de los junglers enemigos. Después, seguimos con Nunu. ¿Qué tenemos para el niño y su Yeti? Pues bien, menos vida por nivel, menos armadura por nivel, menos mana y menos regeneración. Por si no fuera poco, la E ralentizará menos en los primeros niveles. ¿Qué ha hecho el pobre Nunu para que le metan esto? Pues simplemente en manos de jugadores con bastante habilidad con el campeón, ser muy bueno y conseguir un control de la jungla excelente, a la vez que muy buenos gankeos gracias a su bola de nieve, manteniendo después gracias a los objetivos cerca y en definitiva siendo muy pesado si se juega bien. De verdad, Nunu bien jugado te puede amargar completamente la existencia. Puede dar lugar a muchísimo control bien ejecutado, así que van a bajar un poquito esto. De todas formas, este cambio es uno de los que considero que no son ultra urgentes, pero sí es cierto que estaba por encima de la media. Después tenemos para el Satán simplemente una mini ayuda, ¿vale? Van a hacer que la R ahora no se active en el cangrejo inactivo, es decir, si el cangrejo a alguien le está pegando, sí se va a activar la R cuando pase el cangrejo, la setita. Si el cangrejo está ahí de chill dándose vueltas, pues no va a pasar nada, puede pasar por encima de la seta y no se le activan. Esto pues debería ser más fácil crear campos de mina en la zona del río. Y después también vamos a tener más carga de la R. Hasta ahora teníamos 3, ahora tendremos 3 a nivel 6, 4 a nivel 11, 5 a nivel 16, haciendo que las ganas de vivir sean inversamente proporcionales al nivel que tenga el timo del equipo enemigo. Después seguimos con Warwick. ¿Qué tenemos para el obete? Pues que ahora la W siempre da velocidad de ataque contra el enemigo cazado, cosa que nos va a venir muy, muy, muy bien a la hora de efectuar estos gankeitos. Y la verdad, se agradece, vamos a poder meter un poquito más de potencia y también en situaciones críticas, pues, curarnos más, gracias a nuestra pasiva teniendo más velocidad de ataque. Después tendremos para Shaya una reducción de la armadura y un incremento en el cooldown de la definitiva. ¿Por qué? Porque es que Shaya es súper segura, o sea, es muy buena. De las mejores ADC que hay actualmente. Y si le pasa lo que sea, tira R y se va. Con las plumas puede hostigar muy bien. Con la E tiene una inmovilización. El escalado sí que es cierto que hay ADC que escalar mejor, pero en el midgame pilla un power spike bastante, bastante bueno. Y, en definitiva, tiene muchas herramientas para hacer bastantes, bastantes cosas. Así que, por eso, la relajan un poquito y no extraña que veamos buffo o nerfeo de corrección en el próximo parche 9.19. Un parche que, os digo, va a estar súper cargado de buffo. Vamos a tocar un montón de campeones, nerfeos también, pero van a ser muy pequeñitos. Guardad mis palabras. Y después, para terminar, pues tenemos a Zoe, que va a hacer un poquito más de daño con la pasiva. 6 más en todos los niveles. Esto, pues, simplemente para asegurar mejor eso deleteo. Como os dije, el buffo de Benny Riven, pospuesto a falta de mayor análisis, al igual que el nerfeo que le querían hacer a Syla. Syla sí es mucho más probable que se coma ese nerfeo, como os digo, en el próximo parche. También, dándole un pequeño repaso al TFT, pues vamos a tener como novedades todavía los objetos de crítico. No, serán para el 9.19. La ayuda de Nico, ya sabéis, esto de poder clonar a un campeón y tener un campeón extra de una estrella para poder, pues, hacer una subida de nivel más fácil. También la mejora de distribución del loot para que el RNG, pues, esté un poquito más ajustado, o sea, más justo. Arreglarán bugs de Bran, Rek'Sai, el Luden y el objeto de silenciar. Y buffarán a Akali, Camille, Elice, Katarina, Twisted Fate, el Solari, el Rompeespada, los Elementalistas, los Caballeros y los Salvajes. Ojito que entre buffando a Elice y buffando a los Salvajes, ya sabéis, cambia formas cada vez más graciosos. Merfearán a Pantheon, Kasadin, Kha'Zix y Evelyn. Merfeo, muy normales, ya que el vacío está bastante guay y la Turbo Eve o el Turbo Pantheon dan unos resultados demasiado buenos. Por mi parte, ya sí que sí, poco más que añadir. Como digo, apuntaba la Liga Universitaria a la Tandela LVP, ¿vale? Lo tenéis por ahí, que de verdad estaría súper guapo ver ahí a un gato panza arriba yéndose a China y disputando ahí esa gran final internacional representándonos a todos. Lo dicho, comentadme qué os parece todo esto. El link lo tenéis por ahí por la descripción. Muchas gracias por estar al otro lado de la pantalla y nos vemos en el siguiente. Adiós. Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!